hola a todos qué tal bueno pues hoy os voy a enseñar lo que he ido avanzando durante todo este tiempo que no he subido ningún vídeo me voy a ir poniendo el vídeo último que enseñé de avances y cuando edite intentaré poner la foto del proyecto terminado como queda y la foto de cómo lo llevaba la vez anterior para que vayáis viendo pues si he avanzado o me estoy tirando el pisto que todo puede ser bueno voy a voy a parar un momentito me voy a centrar yo con con el anterior vídeo voy a madre mía voy a hacer una locura porque ya no me acordaba de lo que era esto porque creo que los vídeos de avances son los vídeos que más curro llevan de verdad es una locura bueno estoy alucinando es que creo que llevo sin hacer un vídeo de avances desde el 2021 y he encontrado un vídeo de hace un año que se llama un paseo por todas mis labores de punto de cruz entonces bueno pues me voy a guiar sobre ese porque los abro los enseño y tal hay algunos que no los he tocado por lo que no los voy a enseñar si alguna tiene mucha curiosidad que vaya ese vídeo pero no a mí me gustan los vídeos donde veo algo a mí ver vídeos de cosas que no se ve nada pues sinceramente pues para eso no hago un vídeo entonces voy a voy a voy a de lo que yo creo que avanzado bueno de lo que es evidente que ha avanzado os voy a ir enseñando y sobre todo me voy a centrar en las 10 labores que yo no voy a hacer vídeo ni voy a decir lo que pasa conmigo al 2024 conmigo pasa todo o sea todo y ahora me voy a centrar en 10 labores porque lo he decidido así y dentro de dos meses a lo mejor incorporo 15 como que pues abandono no abandono del todo sino que dejo aparcada 5 es que no lo sé pero conmigo va todo todo el lote todo el lote hasta lo que no empezaba conmigo entonces os voy a ir enseñando os voy a enseñar primero una labor que sí que he terminado vale la terminé justo cuando terminé la oposición la terminé me quedaba poquito y la terminé no está lavada solo le quite las marcas de del frisión que estaba marcada la labor pero no está lavada vale y justo después de terminar con vosotros va a ir directamente a lavar os voy a poner así para que tengáis aquí huequito para ver las para ver las labores y voy a empezar con la que tengo terminada que es una muy chiquitita y con dos las dos que he comenzado nuevas vale que es así que no la habéis visto nunca mirar es esta labor qué bonita es que me encanta como yo no puedo tener gatito porque tengo alergia desgraciadamente que yo digo porque la naturaleza que es tan sabia no le dará alergia a la gente que no le gustan los gatos o a la gente que no le gusta tener en su casa animales ni nada y yo con lo que los adoro porque tengo yo alergia madre mía pues me da mucha rabia bueno que me voy de tema este es un kit de rteo me encantó me encantó desde 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 la primera vez que lo vi con perdonar que sigo con mi mirar es este no me dirás es que queda precioso es que queda precioso precioso es un kit pues relativamente fácil no a ver tiene punto lineal pero no no es un kit complicado y queda muy bonito a mí me encanta a mí me tiene loca pero voy a quitar la velita aquí y nada tampoco tengo mucho que deciros tiene los hilos eran bueno son dmc la tela es spygar y que ha sido un lujo bordarla la verdad me ha gustado muchísimo la tela pues muy manejable los hilos bien y ya está no tengo mucho mucho más que haber que aportar este le quiero le voy a lavar y a ver si no tardando mucho este a lo mejor le marco yo y le voy a poner aquí en mi en mi cuarto de costura y bueno pues vamos a pasar este evidentemente nos voy a poner foto de cómo lo lleva bañada porque es absurdo es que lo he terminado uno de los dos que he empezado es esta que muchas de las que estáis por aquí lo conoceréis es es un kit de dimension aunque yo estoy haciendo una copia de de a miso y este este kit bueno este kit es este diseño esta labor este proyecto me lleva gustando años pues yo diría de cinco años fácil y lo iba a empezar en tela impresa porque vi que quedaba bien y tal pero sinceramente cuando yo vi todo ese cielo azul que había que bordarlo dije no queda muy bien porque la verdad que lo he visto en tela siempre se queda perfecto pero no 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 va conmigo estos de dale dale ahí bloque de color para mí innecesario habiendo telas de los de todos los colores y dije bueno pues lo regalé y al tiempo dije pero yo lo tengo tengo que hacer entonces pensaba pues tenía yo el gráfico en xsd dio no pues cojo los hilos y lo hago yo por mi cuenta pero vi la copia hecha también de a miso y a mí la verdad que los que de a miso siempre me ha gustado muchísimo como 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 quedan el resultado y diréis joe si te gustaba tanto porque no lo has empezado antes porque yo particularmente me agobio cuando mucha gente hace un proyecto que yo estoy haciendo no debería de ser así porque compartimos y lo lógico es que si alguien comparte algo que los demás que lo vean quieran hacerlo si es totalmente lícito y tal pero a mí me aburre me aburre verlo tanto 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 entonces yo prefiero esperarme a que el boom se acabe y de esos tengo unos cuantos de esos del boom que fue un boom y todo el mundo lo cosía sé que hay gente que le encanta abordarlo con otras compañeras y me alegro por ellas porque oye genial pero a mí no a mí no me gusta a mí me gusta bordarlo pues bueno pues que nos vamos 45 bueno pero que toda una comunidad se entera por del mismo proyecto a mí no me gusta no que no me gusta es que me aburre gustarme si me gusta porque oye es algo bonito vale a mí lo que significa me gusta es algo bonito pero a mí personalmente le voy cogiendo como tirria ese proyecto no quiero quitármelo cuanto antes y como este es un proyecto que es grandecito tampoco lo iba a quitar cuanto antes y encima como yo no llevo solo un proyecto en marcha que llevo varios pues prefiero hacerlo más tarde y con calma y ya está y bueno pues aquí está él él la casa victoriana empezado con merce del costurero de merce al final voy a apagar la vela porque al final veo que quemó algo bueno pues éste como si va diciendo lo empezado con merce del costurero de merce lo empezamos el 1 de de noviembre esperar que tengo aquí mi chuleta y os lo digo ahora mismo que tampoco es que sea un dato muy importante que diréis a mí que me importa pero bueno el 1 de noviembre y lo empecé con merce yo lo he empezado bueno creo que ella también somos de empezar a izquierdas por la parte de abajo yo normalmente suelo empezar abajo y en la izquierda pero pero si es un sampler y veo complicado porque la tela sea más complicada de contar y tal suelo también empezar por el centro o sea no tengo ningún problema y si tengo que empezar por arriba empiezo por arriba pero bueno a mí me fascina he hecho una parte está de aquí con su punto lineal porque me niego no me molesta hacer el punto lineal pero una cosa es que no me moleste y otra vez que me deje para el final todo el punto lineal y sólo a punto lineal porque es que me conozco y digo soy capaz de abandonar entonces pues antes de abandonar pues digo bueno voy terminando franjas y voy haciéndole el punto lineal y bueno pues queda muy bonito es un diseño que queda precioso que me sigue gustando es una copia bastante fiel del original porque lleva sus medios puntos sus pues hebras con cinco con cuatro con tres con lo que sea el color de la tela es precioso y dio bueno pues nada pues tiro para adelante con la casa victoriana y bueno pues así la llevo no voy a decir en las puntadas que llevo ni nada porque las puntadas las llevo ya anotadas para el concurso para los dos juegos en los que vale bueno el siguiente que empecé que también coincide con merce que como veis no es una influencia buena para mí pero bueno ahí estoy que este creo que lo está haciendo también con nosotras nora de nora misilitos vale y es una bota de navidad casualmente cada una tenemos una diferente y bueno pues esta es la que yo he elegido bueno la que han elegido mis hijas porque tengo varias y les dije elegir la que queráis vosotras y de las vuestras algún sorteo para empezar por alguna de mis hijas y ganó laura entonces bueno pues esta es la que elegido es un de la empresa aquí como veis pues no lo voy a quitar del bastidor porque veis aquí lo que llevo es esto también estoy haciéndole el punto lineal a la vez y bueno eso es una manía que me ha entrado ahora de ir haciendo el punto lineal y no dejarlo para el final así que pues nada este trocito llevo que bueno pues no está mal pasito a pasito y ahora el que os voy a enseñar es un sampler que a mí me encanta porque soy una amante de todo lo que tiene que ver con harry potter tanto libros películas merchandising todo me gusta de harry potter todo os lo a ver sin que sirva de precedente voy a sacarlo del del bastidor que como veis mirar está todo en el bastidor y os lo voy a enseñar enterito evidentemente diréis qué churro de trabajo está súper arrugado pero que lleva años aquí así arrugado así que bueno pues esto es lo que hay os voy a enseñar y estoy alucinando con todo lo que llevo mirar y llevaba hasta aquí hasta aquí hasta aquí llevaba la última vez que os lo enseñe lo estoy viendo en el vídeo ahora a la vez hasta ahí llevaba y mirar este ha sido el avance tampoco es que sea una cosa excepcional pero bueno terminé aquí a a lily la madre de harry potter tenía estas letras las tenía y bueno pues me faltaba tenía que desde aquí desde la carta termine todo esto hice el hechizo al ojo mora este estaba hecho y ahora voy con este que es espelliarmus y están aquí los profesores dambeldor snape este no me acordará cómo se llama pero bueno están todos los profesores aquí hagri que me encanta un dragoncito y aquí viene ojo loco moody y bueno pues es un diseño que me encanta me flipa método pero siempre lo he dicho me equivoqué en la tela me equivoqué en la tela y a pesar de que he oído por hay gente que dice que la ida es lo mismo que el panamá no no es lo mismo que en algunos países o en algunos sitios se le llame lo mismo genial pero panamá es esto y se usaba antiguamente para hacer mantelerías no tiene los puntitos marcados entre los cuadrados y más bien tiende a ser irregular la trama no es un cuadrado perfecto y esto es panamá vale veis que es como hace como algunos como más bien no cuadrado perfecto sino está como superpuesta a una trama con otra esto es panamá y a ida es esto son cuadritos perfectos a ver son cuadritos perfectos con su agujerito así lo veis a contraluz mejor bien marcado vale no es lo mismo por lo menos yo creo que aquí en españa no es lo mismo aunque haya mercedías en las que se empeñen en decir la panamá es lo mismo que la ida antiguamente no no es lo mismo esto era paso eso pues más para mantelería que la hubiera de él del con más pequeño más grande yo no digo que no pero ser no es lo mismo y me equivoqué equivoqué tenía mucha tela de ésta y pues nada la cogí y sinceramente me está costando la vida cuando empiezo a bordar genial pero cuando si bordo del de dentro hacia afuera vale pero si tengo bordado así por ejemplo imaginaos aquí el pelo y tengo que bordar la carita de dentro me las veo me las deseo pero bueno evidentemente no lo voy a repetir ni lo voy a cambiar de tela ni nada también me hubiera gustado más otro tipo de tela otro color pero aquí está está quedando monísimo y así va a seguir llevo un 50 y pico por ciento ya del de este del proyecto así que genial bueno pues nada voy a hacerle una foto a ver cómo cómo puedo hacérsela para para la siguiente vez que lo enseñe bueno yo creo que lo voy a hacer así por partes sí yo creo que lo voy a hacer por partes y bueno pues seguimos bueno el siguiente que estoy viendo que sí que he bordado algo en él es este kit de riolis que me encanta es precioso yo lo llamo la hierba secando y qué original que soy perdón y bueno si puedo se enseñó la foto de cómo lo llevaba pero bueno lo estoy viendo aquí en la pantalla y realmente he bordado he terminado toda esta zona de aquí que estaba sin terminar y de estas flores rositas sólo llevaba un producto un poco de esta todo esto es nuevo vale esta línea así que estaba estoy viendo y bueno pues eso pues terminar por aquí este está hecho con hilos de lana que bueno que ya vienen en el kit de riolis y tengo que comentar una cosa de este de este kit el gráfico para mi gusto es no sé cómo describirlo de una forma sin ofender pero no tiene ni pie ni cabeza o sea bueno si tiene pies ni cabeza pero es imposible de seguir o sea el gráfico no lo tengo aquí sí sí bueno mirar esta parte que está sin hacer mirar lo que os hablo no tiene prácticamente logos hay muchos colores veis este rosita el marroncito verdecito esos que no tienen símbolo entonces una vez como no se puede marcar porque una vez que lo marcas no sabes si es uno de al ciclo si marco con rosa no sé si estoy quitando los rosas y marco con foforito amarillo no sé si luego me quedan esos ya no me gusta no me gusta este gráfico para mí es uno de los peores o lo haces todo con símbolos o lo haces en blanco y negro y te quitas de historias pero vamos sigo pensando que hay una parte muy grande de bordadoras que no digo todas porque sé que hay muchas que os sigue gustando bordar en papel pero yo sinceramente creo que ahora mismo creo que no estoy bordando ninguno en papel de hecho no he empezado aquí que tengo que me encantan que me parecen súper bonitos porque no los encuentro en xsd simplemente por eso o en pdf porque si los encontrase yo creo que los diseñadores o los vendedores de kit deberían plantearse cuando tú compras un kit darte la opción de por dos euros más un euro más lo que tú quieras pero comprar el xsd yo no digo que esa gente diga a claro que si vendo el xsd no vendo no vende el kit y no vendas el xsd solo vende el kit pero da la opción de comprarlo en formato xsd o pdf porque a mí no me gusta bordar en papel y ya está es que no me gusta que no me gusta no lo disfruto igual que antiguamente me diréis antiguamente lo que teníamos claro antiguamente lo que teníamos antiguamente la gente se movía en carromato o en burra o andando y hoy llevamos coche antiguamente no teníamos teléfonos móviles y teníamos que llamarnos o quedar en un sitio y hoy todo el mundo va con su móvil bueno pues yo creo que todo evoluciona y para mí el mundo del bordado evoluciona a digital y yo igual que leo mira mi marido es de leer en papel y yo desde que descubrí el ebook pues me gusta leer en ebook y ya está para mí súper práctico tengo la luz apagada con mi lucecita del ebook leo fenomenal no me pesa nada y para mí es muy práctico al que le guste llevar un ladrillo de libro como mi marido que un día se va a dormir y se va a calabrar pues genial y es que yo entiendo lo que dice la gente es que a mí el olor si me parece genial pero para mí para mí tengo otro gusto y ya está y a mí me gusta bordar en digital y bueno después del discurso pues así es como llevo mi riolis de de las hierbas vale seguimos seguimos bueno el que que os voy a enseñar no es un es el gráfico que os voy a enseñar ahora tengo es amor-odio lo que siento por él creo que de todos los que llevo creo que es el más bonito creo tengo gráficos muy bonitos y tal pero yo creo que este es uno de los más bonitos y me encanta pero tengo que reconocer que es demasiado grande para mí no lo sé si me equivocado no me equivocado que lo estaréis viendo en pantalla pero bueno pues igual que gente que le gustan gráficos de hoy proyectos de grandes dimensiones yo tengo unas cuantas amigos y bueno no tantas pero tengo algunas que sí que les gustan los gráficos estos muy grandes pues yo creo que me equivocado creo que me equivocado pero bueno de momento no me rindo pero no sé lo que lo que aguantaré con él y llevo este trocito que es nada nada no no en nada voy a mirar un momento bueno lo estoy viendo y no tenía terminada esta rosa está en mí estaba empezada y por aquí pues como todo esto es nuevo y bueno pues eso y ya está empecé a hacerlo por colores y tal y ahora estoy haciéndolo con la técnica de aparcado de hilos este trozo de aquí lo he hecho por el aparcado de hilos va muy lento va muy lento y y no sé no digo nada porque no tengo claro qué es lo que va a pasar con él qué es lo que va a pasar con él me encanta me encanta es precioso pero es que fijaos es esto que aquí es grande es una esquinita del cuadro que es gigantesco es que no no termino de verlo no termino de verlo y no os puedo decir nada más lo estoy haciendo con hilos txt la tela me encanta es una ida 18 que le compré es que ahora no recuerdo no recuerdo no recuerdo tendría que mirarlo pero que compré a una de estas chicas que venden por facebook y me encanta a ver la tela es divina tiene el agujero justo mirar que a mí la ida 18 no es mi tela favorita es la ida 16 lo que más me gusta pero me está encantando me está encantando bordar en ella y los hilos txt que me gustan muchísimo vamos con el siguiente bueno pues el siguiente es este kit de lucas que me encanta el coche rojo como yo le llamo y la verdad que viéndolo me he dado cuenta de que sí que va bien avanzadito vale le tenía le estoy viendo en pantalla le tenía por aquí esta rueda hasta esto no estaba terminado y esto tampoco así que he avanzado toda esta parte de aquí arriba aquí ya se ve estos arbustos de aquí luego que pertenecen a la casa y el coche yo creo que prácticamente le falta un poquitín por ahí el coche ah bueno no luego le faltaría toda esta parte de aquí pero bueno está quedando precioso ya cuando empecé a hacerlo y vi la rueda ya vi que que iba a quedar muy muy bonito este es pues un diseño que me gusta bastante así que bueno este continúa continúa viento en popa pero mira viéndolo es que viéndolo en cámara se ve se ve muchísimo mejor el avance este pues eso es un kit de Lucas los hilos son anchor y la tela pues es Sveigar y pues pues una maravilla la verdad se borda genial vamos con el siguiente bueno pues el siguiente es este kit de Merezca tan bonito el café en Verona que bueno que os voy a decir de él si es que es que es una pasada y bueno me estoy dando cuenta que bueno que sí que también tengo un buen avance está está bien está bien mirar está aquí como lo llevo toda esta parte está ya terminada es como un cuarto del proyecto veis es toda esta parte de aquí así lo pongo aquí si así no se ve es como por aquí por esta parte y baja por aquí es un es un es un cuarto del del proyecto entero y me falta terminarle el punto lineal la zona de la silla creo que ya está terminado la mesa voy ahí ahí me queda me queda pero no quiero avanzar hasta que no termine todo el punto lineal de de esta parte está quedando precioso y el punto lineal ya veis le está dando ya pues forma a las copitas a esa a esa botella esas copitas de arriba es que no tiene nada que ver sin punto lineal lo estaba haciendo y eran como manchitas y mirar qué bonito queda todo pues las servilletas y puesta las flores el mantel me encanta cómo ha quedado y pues he hecho todo esto lo que he avanzado toda o sea no había nada de esto del cartel este azul no había nada todo esto todo esto es avance todo eso es avance que aquí son ramas que suben luego para arriba es una enredadera también está hecha el punto lineal de este cartelito de aquí y bueno pues según lo que estoy viendo también también estaba bastante avanzado ya os digo estaba por aquí y toda esta parte así todo es un kit de Merezca como os he dicho y los de M.C. de la S.V.I.G.R. y bueno pues pues una maravilla a ver no puedo decir otra cosa continuamos que ya casi que se me olvidaba es un proyecto que empecé eh no nunca os lo había presentado yo creo que a lo mejor si os lo presenté fue por Instagram pero no os lo había presentado nunca y es un proyecto a ver ¿dónde te tengo? ¿dónde te tengo? vale que a mí me encanta este me gusta también desde hace muchísimo tiempo y es un kit de Riolis es este que me parece preciosísimo me gusta muchísimo me encanta cómo quedan los colores en esa en esa tela negra bordar en telas oscuras la verdad que me gusta muchísimo y le tenía también al pobre ahí pues paradillo entonces no tengo un antes ni nada porque lo que he bordado no no había hecho ningún vídeo antes por cierto mirad ahora que tengo aquí mirad de regalo uno de los regalos de Reyes mi hija me regaló esto y es un un uy lo diré un un reposatazas ay cómo se llama bueno para poner las tazas tengo aquí mi colacao y va enchufado por cable USB al ordenador o a donde tú quieras enchufarlo y se pone caliente caliente por eso tengo esta guata que es aislante y te mantiene pues lo que estés bebiendo caliente que esto para pues para las que bordamos y nos gusta el té o el café está muy bien porque yo me entretengo muchas veces estoy haciendo cosas y al final pues se va quedando frío así que esto está muy 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 bien voy a enchufarla aquí que no lo tenía enchufado bueno pues os enseño cómo lo llevo bueno pues mirad lo llevo así he empezado aquí se ve la se transparenta la tela espera lo pongo aquí y lo que hago es agacharlo más alto vale mirad llevo la parte de estoy haciendo la parte de abajo sí sí hija mía así tengo esa parte hecha y parte de la tetera y tal me queda como digo yo lo más bonito todo el farolito y eso que es muy chulo está quedando muy bonito también lleva punto lineal no es una cosa excesiva ya lo he empezado a hacer por aquí como veis ya en los trabajos que estoy haciendo cuando termino una zona intento hacer el punto lineal y bueno es un kit de riolis pero es exactamente como los como los kits de dimensión lleva medias cruces con 4 con 3 con 5 con lleva de todo no se priva de nada el proyecto pero está quedando muy bonito muy chulo me gusta muchísimo como como queda y bueno pues ahora le haré la fotito de rigor para la próxima vez que os lo enseñe a ver lo que le he avanzado si es que le he avanzado no lo sé bueno pues hasta aquí yo creo que ya porque tengo más proyectos empezados que he estado viendo en el vídeo que hice de las labores o sea del paseo por todas mis labores pero realmente no las he cogido ninguna de ellas todas las que he tocado son las que os he enseñado y son las con las que voy a ir avanzando que seguramente que introduzca alguna más porque creo que tengo alguna una la chica hobbit que la llamo yo que es como está como en la puerta de una casa hobbit mirando así de espaldas y esa me gusta mucho y a lo mejor la avanzo un poco tengo también una hada de primavera también empezada muy bonita un paisaje de una terraza de de París tengo varias que también me gustan mucho pero de momento pues he empezado con estas que os he enseñado y para cuando los siguientes avances y para cuando los siguientes avances pues no tengo ni idea ya veré ya veré cuando cuando tenga algo que enseñar porque para cuatro puntadas pues como que no nos voy a grabar un avance y yo creo que se me olvidaba algo y que digo bueno voy a aprovechar el vídeo de avances y se lo enseñaré pero no no me acuerdo así que pues nada aquí me despido Hakuna Matata vive y deja vivir y que seáis muy felices adiós Chau 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 Chau